Bien, pues aquí puedes ver una carga electrónica, como puedes observar, es capaz de manejar hasta 48 amperios y una potencia máxima de 1000 vatios. Si te fijas, aquí tenemos una etapa que se repite también aquí y aquí y aquí y estas cuatro etapas están conectadas en paralelo. Y además, por aquí tenemos otras cuatro etapas idénticas, es decir, que en total tenemos ocho etapas y cada etapa puede manejar una potencia de 125 vatios. Si multiplicas 125 vatios por 8, resultan los 1000 vatios máximos de esta carga electrónica. Para empezar, puedes observar que por estos dos terminales aquí vamos a aplicar una corriente alterna monofásica que puede estar comprendida entre 14 y 24 voltios de corriente alterna eficaces. Y lo vamos a rectificar y a la entrada del 7812 vamos a obtener una tensión variable y a la salida vamos a tener una tensión fija de 12 voltios. Con esos 12 voltios lo que estamos alimentando es a los dos circuitos integrados LM324, que serían este integrado, este integrado, este y este en un chip y estos otros cuatro amplificadores operacionales en otro chip. Como te he dicho antes, tenemos ocho etapas y por otro lado podemos observar lo siguiente. Mira, aquí, esos 12 voltios van a estar aplicados aquí y mediante el TL431 vamos a conseguir en este punto una tensión de 2,5 voltios. Esos 2,5 voltios se van a repartir entre estos tres resistores, uno fijo y dos variables. De tal manera que mediante el potenciómetro R3 de 5K podemos regular la tensión que vamos a tener en la entrada de control de cada una de las etapas. Y además tenemos otra resistencia R4 variable que nos va a permitir hacer un ajuste más fino de esta tensión de control. Porque fíjate que esta R4 es de 2K, mientras que esta R3 es de 5K. Si giras el mismo ángulo en los dos potenciómetros, con el potenciómetro de R4 al ser más pequeño consigues una menor variación de voltaje en este punto. Por lo tanto, esto es un ajuste fino de corriente, como vamos a ver ahora, y esto es un ajuste más grueso de corriente. ¿Cómo va a funcionar ahora ese ajuste? Mira, si nos centramos en esta etapa, aquí estamos enviando una tensión de control que se hace los cálculos para esta resistencia de 5K y 2K, pues si ves el vídeo anterior, te expliqué con los divisores de voltaje cómo calcular la tensión máxima y mínima de este punto. De este punto. Fíjate que si este cursor de R4 lo situamos abajo, estaríamos regulando entre 0 y una tensión máxima. Sin embargo, si lo sitúo este cursor de R4 arriba, ya estaríamos ajustando una tensión mínima de una serie de voltios o de milivoltios, mejor dicho. Imagínate que aquí tenemos 0,3 voltios ajustados. Bien, pues este amplificador operacional lo que va a hacer es que debido a su realimentación, va a conseguir que la tensión en este punto sea de 0,3 voltios prácticamente. Y dado que esta resistencia es muy pequeña comparada con esta resistencia, la tensión en este punto va a ser aproximadamente a 0,3 voltios. Por lo tanto, en esta resistencia, la resistencia de 0,1 ohmios será una resistencia de 5 vatios. ¿Por qué? Porque por ella va a circular una corriente que va a venir por aquí. Y esa corriente va a ser la octava parte de la corriente total de la carga. Ya que si tenemos ocho etapas iguales en paralelo, la corriente se va a repartir por cada una de ellas de forma exactamente igual o proporcional, más o menos. Y si tenemos una carga como máximo de, como indicamos, de 48 amperios, si 48 amperios lo dividimos por 8, resulta una intensidad máxima de 6 amperios. Bien, pues la corriente que va a circular por aquí, para que haya en esta resistencia R14 0,3 voltios, será una corriente de 3 amperios. Cuando aquí regulemos 0,3 voltios. Pero es que para conseguir 6 amperios, pues ajustaríamos aquí una tensión de 0,6 voltios. Y así, ajustando la tensión, podemos ajustar la corriente en cada etapa y ajustar la corriente total. Todas las resistencias, como te indico aquí, son de 0,25 vatios, de un cuarto de vatio. Excepto las resistencias zoom, que son estas que están en serie con el emisor de este transistor. Este transistor es un transistor controlado por tensión. De tal manera que la tensión en este punto se va a repartir aquí y se va a repartir aquí. ¿Sí? Y cuanto mayor sea la tensión de control, pues mayor va a ser la tensión a la salida del amplificador operacional. Y por lo tanto, mayor va a ser la tensión que vamos a tener entre la puerta y el emisor. Y por lo tanto, cuanto mayor sea esta tensión entre puerta y emisor, entre la puerta y el emisor, pues mayor será la corriente que va a dejar pasar el transistor de colector a emisor. Y de esa manera tenemos ajustada la corriente total por la carga, que va a venir por aquí. Es decir, que aquí nosotros lo que vamos a colocar es nuestra fuente de alimentación que queremos evaluar para cargarla con una determinada corriente. Si hemos ajustado a 0.3 voltios cada una de las etapas, pues lo que estaríamos midiendo por aquí sería una corriente de 3 amperios por las 8 etapas, sería 24 amperios. Y esta fuente de alimentación, pues la estaríamos cargando con 24 amperios y observaríamos su voltaje para ver si esta fuente, ese voltaje cae demasiado o no cae demasiado. Y saber así la carga máxima que podemos aplicarle a esa fuente de tensión. Como podrás observar también, aquí tenemos dos diodos de conmutación rápida. Estos diodos son ni más ni menos de protección. Por si colocásemos al revés, invirtiésemos la polaridad de la fuente de voltaje, estos diodos no conducirían y protegerían al resto del circuito. Se colocan dos diodos en paralelo para dividir la corriente y así tener un calentamiento menor en esos dispositivos. Resumiendo, si esta carga es de 1000 vatios, y como te he dicho, hay 8 etapas de control, si dividimos los 1000 vatios entre 8 etapas, cada etapa puede manejar 125 vatios. Por otro lado, si podemos manejar hasta 48 amperios, si dividimos 48 amperios entre las 8 etapas, podemos manejar 6 amperios por cada etapa. Por lo tanto, si sabemos que la potencia activa es igual al voltaje por la intensidad, podemos manejar una tensión máxima de aproximadamente 20 voltios. Porque, si multiplicamos 20 voltios por 6, nos resultan 120 vatios. Y estos 5 vatios que nos sobran, son las que vamos a tener que disipar en cada una de las 8 impedancias Shun. Por lo tanto, estos 6 amperios los podemos regular con la tensión, como te dije, de control en este punto. En este punto, porque de este cursor, fíjate que se conectan con cada una de las entradas de las etapas. Y, por lo tanto, si ajustamos una tensión de 0,6 voltios aproximadamente, conseguimos tener en esta resistencia Shun 0,6 voltios. Y, por lo tanto, estarían circulando por cada una de las etapas los 6 amperios. Y, como total, estarían circulando por ahí los 48 amperios. La tensión aquí máxima que podríamos tener sería eso, más o menos alrededor de unos 20 voltios, 20 con algo, 20 con 6, que estarían entre este punto y este punto. Es decir, que estarían en extremos de colector emisor y de la resistencia Shun. Pero, también podemos hacer que no solicitar los 48 amperios y solicitar una tensión mayor. Es decir, que si la fuente que conectamos aquí fuese, por ejemplo, de 40 voltios, la intensidad no serían de 6 amperios, sino que serían de 3 amperios. ¿Sí? Porque, en total, siempre podemos disipar esos 120 vatios, más o menos, en los transistores. Transistores que tendrían que estar conectados a un disipador de calor. Y, podríamos colocar estos 4 en un disipador de calor y estos otros 4 en otro disipador de calor. Y, así, separar en dos placas de circuito impreso, ambos etapas de control, por ejemplo. Pues, nada, si hay alguna duda en cuanto al funcionamiento se refiere de la etapa de control, no dudes en ver el vídeo anterior donde te explicaba con más detalle el funcionamiento de esta etapa de control. Te dejo abajo, en los comentarios, el enlace a dicho vídeo. Así que, nada, muchísimas gracias por tu atención y la próxima semana más. Gracias.